Hay unas nuevas políticas para prohibir una categoría más amplia de contenidos de odio y ads. Varias asociaciones de derechos civiles comenzaron esta campaña contra Facebook hace dos semanas por su inacción ante los mensajes que incitaban a la violencia tras las protestas raciales por George Floyd. Y ya son más de 160 las marcas que han retirado su publicidad con un objetivo. Porque se lo están pidiendo su grupo de interés, en especial sus clientes, y aquellos que deseen ser elegidos, admirados o reputados deberán tener un mensaje claro en relación a estos temas. El punto de inflexión fue el viernes cuando Unilever, uno de los mayores anunciantes del mundo, suspendía su publicidad en la red social. Ese día Facebook perdió casi 50.000 millones en bolsa y según los expertos, más empresas podrían seguir sus pasos. Facebook es la segunda plataforma de anuncios del mundo por detrás de Google con unos ingresos anuales por publicidad de casi 62.000 millones de euros.